Tenemos conocimiento por las conversaciones que se han realizado con la Autoridad de Trabajo que se ha personado a las instalaciones del Policrínico Pelix Torreano y son unas de 200 personas que se han resultado intoxicadas. La referencia, la razón que se tiene por la cual se ha producido la intoxicación es que al parecer en el ambiente, en el mundo contiguo y con este han estado fumigando y al parecer el producto del aire se ha esparcido este pesticida y ha generado la intoxicación masiva de los trabajadores del Fundo Vita. Estas son versiones extraoficiales, estamos tratando de comunicarnos con la Fiscal Penal de Trabajo para que ella realice las inspecciones tanto en el Fundo Vita como también en el Fundo Iconiete para determinar las causas reales porque lo que yo te estoy indicando son es información de las personas, no hay nada concreto, habría que realizarse una inspección en el lugar de los hechos para poder determinar a ciencia cierta y tener un criterio exacto de cuáles son las causas que han producido la intoxicación con estos trabajadores. Sabemos que hay más de 20 personas que se encuentran en situación en observación, sí, en observación, inclusive podemos apreciar que hace unos momentos se ha llegado una ambulancia con dos personas que al parecer están en estado crítico, ¿no? ¿Ha podido encontrar algún representante de la empresa dentro del hospital? Sí, ha habido una representante de la empresa, la cual le indicaba a los trabajadores que tenían que empadronarse en una lista que ellos no iban a trabajar el día de hoy ni tampoco mañana que se presentaran ya el jueves a trabajar. Bueno, nosotros como institución estamos tratando de comunicarnos con la Fiscal Penal de Trabajo de las personas que han dado su estado agraviado porque, como ustedes pueden ver o como se puede apreciar, el hospital está colapsando y todo el ambiente de urgencias se está dando para atención exclusivamente a las personas intoxicadas.